Una cámara de seguridad grabó el momento en que dos atracadores ingresaron con armas en manos a una chatarrería de la calle 28 frente a la iglesia Cristo Rey en Valle Dupar, despojando de un bolso a una de las personas que se encontraban en el lugar. Los delincuentes que usaban gorras y tapabocas llegaron al lugar y bajo intimidaciones a los presentes en el sitio cometieron el hurto, huyendo después a bordo de dos motocicletas en las que fueron recogidos por otros dos cómplices. En total fueron cuatro los asaltantes que participaron en el hecho, los cuales están siendo buscados por las autoridades con base en las imágenes del video donde quedaron captados cometiendo el hurto. Las imágenes son piezas claves para los investigadores para tratar de identificar a los delincuentes o a las motos en que se desplazaban, así como las labores de vecindario que se adelantan a fin de ubicar a estos sujetos y darles captura. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.